Cuando estás pendiente de la pantalla del móvil, eres incapaz de notar los pequeños detalles de la vida. ¿Qué es lo que pasa con la pantalla del móvil? La depresión de entre tres meses a dos años leo la definición. Lo primero es que ella la que ha definido estas situaciones como situaciones de acoso. No la he definido yo, que me sumo. Es que quien ha sido ella y si hubo en ella hay que despenalizar una situación de acoso. A veces es necesario perderse para reencontrar lo verdaderamente importante en la vida.